Chau, mamá. Chau, mijo. ¿A qué hora vas a llegar? No sé. No, no sé, no, porque tenemos problemas. Dígame una hora fija. O a las nueve. Ay, no, entonces coja la maleta y de una vez se va. Pero si a las nueve es temprana. No, señor, a las ocho. A las ocho hasta aquí no ocho y cinco ni ocho y cuarto porque me vuelvo loca. Bueno, está bien. Y que no me vaya a tocar llenarlo. Bueno, bendición. Dios lo bendiga. Bueno. Marica, y lo saco. Ay, oiga. Bueno, me tengo que ir yo. Ay, oye, pero... No te vas a esperar a la pizza. Ya la pedimos. No, no puedes. Mi mamá me dijo que estuviera a las ocho. No, no puedo. Chau. ¿Qué es esa de vera, Flor? Mamá. Ay. Ay, hombre. Ya son las ocho, ya llegué. Ay, bueno, ya. Déjame dormir, oiga. Pero yo pensé... ¡Qué rico! Oh, my God. Chau, mamá. Chau, mi hijo. Bendición. Tío, luego bendiga. A las ocho, ¿no? Sí. Bueno. Y me untó toda. Ay, oye. Ay, oye, ¿no te tienes que ir ya? Mira, te falta un cuarto para las ocho, ¿ya? No, no pasa nada. Yo me quedo a la pizza. Pero su mamá no le hice nada, ¿o qué? No, debe estar dormida. No, no. No, no, no. No, mamá. ¿Aló? ¡Tiene que ahora no les puedo dar confianza! ¿Estoy pintada o qué? ¿Quién habla? ¡Ahí no te hace el imbécil! ¡Véngase ya! ¿A qué hora le dije? ¿Es que yo hablo en chino o qué? No, pero pensé que eso estaba dormida. Mire, ya vamos a tener problemas. Yo se lo advertí. Pero mamá... ¿Te acuerdas? Sí. Pero si casi siempre está dormida.